Bueno, buenos días a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Diálogos por la Libertad, un territorio que hemos impulsado desde la Liga Argentina por los derechos humanos, pero que construimos con todas y todos los que ustedes ven aquí, con Dora Barrancos, la saludamos porque acaba de cumplir 80 años y los viene a festejar con nosotros, así que estamos muy contentos de tenerla, no voy a decir jóvenes 80, porque siempre son jóvenes, pero bueno, felices de tenerte todos los días, no solo hoy. Y bueno, estamos con Alicia Castro, nuestra embajadora en la República Federativa Rusa, nuestra compañera de siempre, la que fue embajadora ante Venezuela y gran impulsora de la causa americana. Bueno, hoy está por primera vez Atilio Borón, nuestro compañero, uno de los intelectuales, de los pensadores críticos más importantes de América, que lo hemos visto conversar con Fidel, con Maduro, con todos, aporta a todos los debates. Están con nosotros los dirigentes sindicales, que queremos mucho, el Tano Daniel, que está en la Plaza de Mayo, ahí en un acto de resistencia de los comedores, y bueno, después nos va a contar más. Hace un rato nos decía que había un dispositivo de seguridad enorme de la ciudad, esperemos que no incida y no impida la movilización de las y los trabajadores. Está el compañero Walter Correa, dirigente de los trabajadores del Cuero, secretario de la Federación, diputado nacional, uno de los compañeros que bancó la lucha por la libertad de los presos como pocos. Y está la compañera Tania Caputo, del Partido Comunista, ella es concejala en Zárate, pero también es secretaria de la CTA, de la zona, del SUTEBA, bueno, me han pasado todos los datos, pero seguro que me equivoqué a alguno. Y bueno, creo que nos falta decir que está el compañero Amado Vudú, este, bueno, vicepresidente, mandato cumplido, preso político todavía en funciones, que esperemos que terminen pronto. Y bueno, no pudo estar hoy con nosotros Fernando Borroni, que nos había animado en los anteriores encuentros por otra actividad que fue todo imposible, sin ánimo de reemplazarlo, yo voy a, bueno, yo soy José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y quería empezar el evento, por un lado agradeciendo a los compañeros Julián Cot y Javier Schulman, que son los que organizan técnicamente y nos ayudan a todas y todos aquí a poder entrar, salir, sostenernos. Y bueno, quiero sí también mandarle un abrazo a Cristina, a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, hemos estado en contacto con ella desde el inicio, y como todos los organismos de derechos humanos, le hemos manifestado nuestra solidaridad incondicional, nosotros no queremos ni un solo desaparecido más, queremos que se investigue, queremos que se esclarezca, ojalá que no sea este el cuerpo, nunca queremos que sea así, y bueno, hasta el último momento mantendremos una llamita de esperanza. Así que bueno, hoy es 17 de agosto, como todos saben, y queríamos pensar juntos sobre San Martín. Cierto es que hay mucho San Martín, una personalidad que ha cumplido tantos roles, que fue niño en misiones, que fue soldado en España, que fue soldado en territorio argentino, que organizó el Ejército Libertador, que fue gobernador en Mendoza, que fue liberador de Chile y de Perú, que fue gobernador en Perú, que se negó a la guerra civil, que se fue al exilio, bueno. Nosotros hemos elegido dos de esos tantos San Martín. Uno es el San Martín del Plan Continental de Liberación, y otro es el San Martín gobernante de Perú, ¿no? La idea, como siempre, es un ida y vuelta del pasado con el presente. No se trata solo de recordar, aunque es muy bueno recordar, y que se conozca el San Martín de verdad, ¿no? El que nos inventaron en la escuela, el padre de la patria, esa estatua en el bronce que la pusieron tan lejos de nosotros. Entonces, yo quería empezar por el San Martín del Plan Continental, un plan que, más allá de lo que él tuviera pensado cuando viene de Europa, lo va construyendo en el día a día, eso es indiscutible, San Martín va al norte, hace ese cargo del Ejército del Norte, y luego escribe una carta que se guardó, en donde dice, no es por acá, no es por acá que podemos vencer al español, y ahí ya anticipa, bueno, ahí dice, ¿no? Le cuento mi secreto, dice, mi secreto es un ejército que cruce la cordillera, vaya a Chile y luego a Perú. Y ese plan continental va a enfrentarse a las miradas egoístas pequeñas que terminan en verdad traicionándolo desde el poder porteño, lo dejan sin fondos, y la propia organización del Ejército Libertador ya va a tener que ser con una ruptura política olvidable, ¿no? Ese plan es real, es cierto, existió, San Martín se pensó siempre como soldado americano, y va a, bueno, también va a ratificarse en el encuentro con Bolívar, ¿no? En ese encuentro que ha servido para generar un mito falso, un mito que tiene dos caras, ¿no? O sea, entre nosotros, San Martín es bueno, Bolívar malo, y en algunos países de los Andes, al revés, Bolívar es bueno y San Martín es malo, y nosotros queremos arrancar diciendo que no es así, que eran no solo ellos, sino varios que unen esfuerzo para terminar con el dominio colonial, y que elaboran un plan, pero no como un plan, un papelito, sino que van convergiendo en acciones y articulándose, ¿no? Diez años después del abrazo de Guayaquil, Bolívar va a decir que recién ahí entiende por qué San Martín hizo lo que hizo. Lo que me parece importante es dejar claro que se puede y se debe ser sanmartiniano y bolivariano. Entonces, para empezar, yo le preguntaría a Alicia Castro cómo piensas tanto aquella relación de los grandes patriotas, San Martín y Bolívar, cuál debería ser nuestra política de inserción en el mundo, nuestra política de relaciones internacionales, qué es lo que podemos retomar de aquel abrazo de Néstor con Chávez, con Evo, ese momento maravilloso que creo que estuvimos todos desde acá en el Estadio Mar del Plata cuando lo dijimos no a la Alca. Bueno, muchísimas gracias compañeras, compañeros, muchas gracias a la Liga por promover este encuentro, este diálogo con los que estamos aquí y con los que dialogaremos cuando visiten el sitio. Hoy leía que San Martín había dicho en cuanto a mi conducta pública mis compatriotas dividirán sus opiniones, los hijos de estos darán el verdadero fallo. Y acá estamos, ¿no?, para dar el verdadero fallo sobre San Martín. Creo que la gran gesta, la gran hazaña es la unidad de América Latina. Y cómo, digamos, cuando San Martín comienza a presionar al Congreso de Tucumán para que declare nuestra independencia es justamente porque quería pasar a libertar, a liberar a Chile y a Perú con el ejército libertador porque concebía el bienestar de nuestros pueblos basados en dos logros necesariamente correlativos, la independencia y la unidad. Y tiene además ese magnífico gesto de llamar a los caciques al pie de la cordillera y decirles que les pedía permiso para atravesar la cordillera porque ellos son, eran los dueños de esta tierra. Entonces, yo creo que ese es el sentido más importante que nosotros tenemos para preservar y para recuperar esta importante memoria histórica junto con las virtudes personales y estratégicas. Era un genio militar San Martín y además era un hombre que amaba la verdad, que amaba la ilustración, que detestaba el lujo. Lo vemos en los principios, en los consejos que le pasa a su hija, era una zeta, tenía una estética también además de esa extraordinaria ética revolucionaria y de coraje. Yo tuve la suerte entre muchas otras que me han tocado sobre todo para ver de cerca la importancia de la humanidad de América Latina y el Caribe. En el año 2006 cruzamos con mi hija Miranda que está acá asistiendo a esta charla en silencio, cruzamos la cordillera de los Andes por el paso de los patos que fue el cruce de San Martín porque en ese momento Fioja había organizado que se empezara a hacer el cruce por los patos y fuimos unas 50 personas, de ellas solamente tres mujeres, Dora, y mi hija tenía, era muy joven, tenía 17 años y pudimos ver de cerca lo que significaba atravesar esa cordillera en mula con el viento, con el frío, pensé a que lo hicimos en enero, en la fecha de la batalla de Chacabuco. y vimos digamos esa extraordinaria decisión con lo que San Martín como Bolívar, como Artigas fundaron la unidad latinoamericana, ya se veía ese espíritu de Argentina como vanguardia en la fragua latinoamericanista, se lo vio en el Congreso de Tucumán donde no se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata como se repite habitualmente en la historia oficial, sino la emancipación de las Provincias Unidas de Suramérica y esa declaración como sabemos se tradujo del español a la Aymara y al Quechua y fue una gran fiesta nada parecido a lo que dijo Macri en el bicentenario de la declaración de la independencia cuando frente al querido rey prófugo por corrupto hoy en día al querido rey de España proyectó que aquellos héroes de la independencia estarían angustiados de separarse del imperio español. En ese momento nosotros vimos, yo me acuerdo que escribí una notita preguntándome, preguntándole a Macri si esto era simplemente un error por su ignorancia supina de la historia argentina o que ignoraba aquella fiesta y aquel impulso revolucionario sino o era realmente un proyecto neocolonial ¿no? Tardo-colonial como lo llama Zaffaroni que a mí me gusta mucho ese término y vimos que se trató de un proyecto colonial el que vivimos durante los años del macrismo. Ahora, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo retomamos esa senda que muchos de nosotros protagonizamos desde distintos lugares? Seguramente todos los que estamos aquí. Eso, lo que Cristina Fernández de Kirchner llamó la segunda independencia, esa extraordinaria forja en la década pasada de la unidad de América Latina y el Caribe con una institucionalidad supranacional muy importante que fue el Mercosur ampliado. Cuando yo era diputada hice el proyecto de que Venezuela se incorporaba al Mercosur en el año 2003 y muy tempranamente se aprobó por unanimidad nuestra Cámara de Diputados, era un proyecto de resolución declarativo de ese interés que nosotros teníamos por sumar a Venezuela y que el mercado común del sur dejara de ser simplemente el mercado para tener una dimensión política, para tener una dimensión estratégica que Venezuela indudablemente le agregaba, además de la ecuación energética. Entonces, después de este Mercosur avanzamos hacia la creación de la UNASUR, yo estuve también ahí en la fundación en el Cusco, el ombligo del mundo para el mundo incaico y recuerdo la emoción y también en esa recuperación del mandato histórico que hacía constantemente Chávez, que uno de sus grandes hallazgos de discurso político fue recuperar el discurso histórico, al día siguiente de la fundación de UNASUR en el año 2004, nos fuimos los que estábamos, que no éramos muchos, en un helicóptero al campo de batalla de Ayacucho para recordar la importancia de la unidad de nuestros estados, de nuestros pueblos y de nuestros ejércitos. Y efectivamente la UNASUR dentro de esta institucionalidad que mencionaba tenía, por ejemplo, el Consejo de Seguridad que entre sus funciones tenía la de preservar los recursos naturales de América Latina, tuvo un protagonismo en evitar golpes de Estado, evitó un golpe de Estado en Bolivia, una secesión de la media luna de los mismos protagonistas del golpe de hoy, también impidió un golpe policial en Ecuador, es decir, esa supranacionalidad estaba en acción. Y luego, antes de, exactamente el 3 de diciembre del 2011 se logró la constitución de otro bloque, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, 33 países con 600 millones de habitantes que vivimos en 200 millones de kilómetros cuadrados, que tenemos todos los recursos materiales y humanos para brindar bienestar a nuestros pueblos, esa es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y solamente en esa unidad, así como concebía San Martín y Bolívar, podemos encontrar la verdadera soberanía política y una verdadera independencia económica, solamente a condición de estar unidos, cosa que vio muy tempranamente José de San Martín y Bolívar, y se dieron efectivamente, como mencionabas, José, ese extraordinario abrazo de Guayaquil, ocultado, falsificado por nuestra historiografía liberal, a mí me gusta mucho una frase que le dedicó Bolívar, que además escribía extraordinariamente a San Martín y le dice amigo, lo llama usted, que es el nombre que llevan los hermanos de armas, de empresa y de opinión, y esa fue la fuente, la base, el germen, la raíz del bienestar de América Latina, la unidad, y por eso cuando yo creo y espero que seamos cada vez más radicales y que salgamos de esta circunstancia, de esta pandemia con mayor radicalidad, y creo que estos encuentros se aportan a eso, nuestra raíz es América Latina y la unidad de los pueblos, de los estados, de las economías de América Latina y el Caribe. Seamos libres y lo demás ya sabemos, no importa nada. Gracias. Gracias, Alicia, muy, muy, muy bueno. Sería interesante cómo pensar esto de los trabajadores, ¿no, Daniel? No sé si estás ahí desde la Plaza de Mayo, si podés comunicarte. Sí, 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 ¿qué tal? Voy a sacar el barbijo para que se escuche un poco mejor. Bueno, los trabajadores lo vivimos con el año de pronta que lo desarrollas vos, lo desarrolla Alicia, me parece que la pelea por la liberación es permanente. Pensándolo en los contextos históricos, había otra geografía de América, ¿no? Y entonces pensar la liberación de un país era imposible sin pensarlo en el marco de la liberación de todos los países porque estábamos atravesados por la misma situación de imposición. El colonialismo era algo atroz y feroz y hoy tenemos que seguir peleando para ver de qué manera independizarnos de los Estados Unidos, de Inglaterra, de las grandes potencias que lo que hacen es generar que los pueblos vivamos a merced de ellos. Así que hay una liberación permanente en la que estamos transitando las sociedades en el mundo que esta pandemia además nos llevó a poder tomar otro tipo de coraje viendo que hay una nueva posibilidad de mirar a la situación cotidiana con otra impronta y recostarnos en todos los San Martín que tuvo la historia de los pueblos. Y lo importante de que tanto San Martín como Bolívar que no solamente son próceres nuestros sino que son próceres de toda la región. Tipos que no se quedaron a pensar estructuralmente en cómo resolver una situación parcial sino en cómo resolver la situación latinoamericana. En eso la visión geopolítica de Néstor y de Cristina me parece que fue central, la visión de Chávez fue central. A mí me tocó con mis 46 años poder vivir algunas experiencias de unidad latinoamericana pero indudablemente fue uno de los millones que pudimos vivir esa etapa en donde está el Unazul y el Parnazul donde se está discutiendo un banco de América con una moneda única con una organización económica que nos posibilite tener mejores herramientas para poder salir adelante. Así que con la expectativa y la esperanza de que siempre hay batallas para seguir liberando del tanto haya todavía imperios que quieran someter a los pueblos y bueno en eso siempre tenemos que estar en eso siempre hay que seguir transitando y los trabajadores tenemos esos enemigos enormes y tenemos los otros enemigos que son los enemigos chiquitos pero que son los enemigos que hacen que seamos infelices que hace que vivamos mal que hace que tengamos una comunidad que se empobrezca que hacen que haya todavía personas desaparecidas en nuestro suelo y bueno hay que pelear también contra toda esa tiranía que sigue existiendo en Argentina y en todos los países del mundo esa tiranía que es tan cruel y que es innecesaria y que es ilógica hoy nosotros decidimos pasar la jornada en Plaza de Mayo porque tenemos que honrar la liberación de la patria también y garantizando derechos y en este caso el derecho a la alimentación la gente si come va a tener más posibilidades de atravesar la pandemia en mejores condiciones de vida así que a pesar de que está cercada y está militarizada la plaza vamos a poder llevar adelante la acción solidaria militante de darle de comer a las personas que están en situación de calle y bueno siempre con los cuidados siempre garantizando derechos siempre garantizando que nuestro pueblo no enferme pero también demostrando que se puede se puede generar acciones directas en los momentos más cruciales todos los trabajadores Walter Correa los sindicatos estamos todos haciendo ollas populares estamos todos trabajando en los territorios estamos todos tratando de ayudar a liberar a nuestro pueblo de una pandemia y mientras tanto además dando las discusiones necesarias para liberarnos de esta derecha que se nutre justamente de eso que se aliza del pensar mágico que tenía Mauricio Macri hay quienes angustian pensando que podíamos liberarnos bueno hay quienes vivimos felices pensando que podemos liberarnos de FMI porque ya vivimos esa etapa y sentimos que hay felicidad en el marco de no generar más deuda y generar recursos propios y bueno parece que es el momento así que muy contentos de estar con ustedes acá en esta jornada histórica y bueno viviendo la hora de Plaza de Mayo esperando que lleguen mis compañeras y compañeros para poder empezar con la tarea voluntaria de generar el alimento un abrazo gracias Daniel Walter ¿cómo ven estos temas desde la corriente federal de los trabajadores? bueno en principio seguir con la línea tan importante ¿no? como la del Tano o Alicia y arrancar con mi generación mi generación se educó gran parte del secundario y la primaria bajo la dictadura militar y entendimos que ese manual del alumno bonaerense no nos dio no nos dio la narrativa histórica de lo que significó San Martín para nuestro pueblo para Latinoamérica ese libertador ese revolucionario que después por cuestiones particulares y después con con Néstor y Cristina volvimos a entender y a comprender y a reeditar toda una historia real de en este caso puntual de San Martín y esto de la corriente tiene ese criterio de liberar no solo liberar del yugo de los patrones sino también de liberar de aquellos burócratas que que no ven que ese delegado esa delegada tiene un paso libertador cuando decide jugarse el sustento de su familia el puesto de trabajo por reivindicar derechos por reivindicar conquistas por el hecho solo de representar a sus pares por eso es tan importante que nosotros en este día reflexionemos y le demos este homenaje a a un luchador a un luchador histórico de nuestro pueblo emblemático hoy más que nunca yo vengo recién de un acto donde donde humildemente queremos tener un faro en esta tormenta de pandemia donde nos indique como pueblo o llegar como pueblo a un camino de liberación retomar ese camino de de Néstor de Cristina ahora con Alberto con Cristina y llegar a ese camino ¿no? de esa unidad latinoamericana que la hemos tenido no hace muy lejos la hemos tenido esta es la la opinión en rasgos generales ¿no? que uno puede tener como militante y como como un integrante de la de la corriente federal de los trabajadores bueno gracias Walter y contento que vemos que te restableciste plenamente del corona estamos siguiéndote y estamos felices sé que también donaste plasma para para que que otros se puedan curar un abrazo Tania vos sos maestra sindicalista comunista concejala que que como ves esta esta discusión sobre la inserción internacional de la Argentina en medio de esta pandemia y bueno también hay que decirlo en medio de esta proliferación de gobiernos de ultraderecha desde Estados Unidos a no deprimir a nadie pero pero bueno Brasil Colombia Chile Paraguay Honduras mucho ¿no? entonces ¿qué qué qué piensas? ¿qué pienso? es como un montón ¿no? primero lo que pienso en línea con lo que planteaban las compañeras y compañeros que el mejor homenaje que podemos hacer a San Martín es pensar y repensar la posibilidad de vigencia de su pensamiento y de su acción ¿no? y en este sentido como bien decían reafirmamos la la necesidad de primero de desmitificar yo como como miembro del sistema educativo la realidad es que lo decían los compañeros los gobiernos de Néstor y Cristina nos permitieron construir una historia real ¿no? construir este las imágenes de estos luchadores en donde San Martín claramente se configura como un revolucionario ¿no? San Martín si nosotros pensamos ese contexto rompió los límites de lo posible San Martín más allá de su figura y su gesta individual como militar la composición de ese ejército era plebeyo digo eran él pudo unir a esos mulatos a esos indios a esas mujeres ¿no? en función del convencimiento de la necesidad de la configuración de un proyecto continental este y digo eso es lo que hoy me parece que como mujer trabajadora nosotros tenemos que tomar cómo esa parte del pueblo pudo ¿no? realizar estas guerras por las independencias en donde me parece fundamental y central lo que acá planteaban había tres conceptos este que sin dudas definieron la historia de nuestro continente que era el tema de la independencia ese poder colonial el tema de la soberanía en términos económicos en términos de este poder poder visualizar la riqueza de nuestro continente que tenía en ese momento y que hoy sigue vigente y la necesidad de unidad yo siempre pienso y ligo ¿no? esta frase de seamos libres lo demás no importa nada que planteaba San Martín con la que Bolívar nos decía en donde unión unión y seremos invencibles se configuran como esos dos elementos centrales para poder pensar un proyecto continental revolucionario ¿no? me parece que nosotros debemos tomar esta idea de patria grande y analizarla en ese contexto como ese proyecto revolucionario que enfrentó claramente a ese poder que estaba presente en Buenos Aires y que con esa impronta ese pueblo rebelde pudo cruzar los Andes y generar todas esas gestas históricas en el marco de las guerras por la independencia entonces en este sentido creo que es fundamental la vigencia de ese pensamiento sanmartiniano de esas acciones en la medida que por ejemplo fruto de las formas coloniales que en nuestro continente se vienen siguen de manera permanente hoy tenemos el bloqueo a Cuba y a Venezuela entonces un elemento central que me parece de unidad es que desde el movimiento popular desde los movimientos revolucionarios desde el movimiento político desde la institucionalidad en el marco de la construcción de gobiernos de carácter popular nosotros podamos tomar como propia la necesidad de terminar con esos bloqueos que sin dudas la tendencia es que esos procesos que nosotros los consideramos de avanzada no puedan fructificar porque sin duda si esos procesos caen sería un golpe para todo el movimiento popular en el continente con lo cual reafirmar nuestra necesidad de seguir en la defensa y la denuncia de los bloqueos a Cuba y Venezuela y por otro lado digo en el marco de esta pandemia se configura la necesidad de este planteo de unidad que que digo que lo decían los compañeros Walter y Daniel nosotros como trabajadoras y trabajadores en los marcos del macrismo pudimos ir configurando formas unitarias que sin duda fueron decisorias también para sacar al macrismo de nuestro país sin duda eso tiene una enseñanza en términos políticos en términos de organización popular que creo que para repensar estas nuevas formas que tendremos que darnos para poder pensar un proyecto continental y liberador son fundamentales en términos de cómo nosotros los movimientos populares somos parte de la definición de esos planos de institucionalidad que algunos gobiernos de carácter popular tienen que tenían esos gobiernos en la década de que hablábamos donde estaba Néstor donde estaba Cristina Correa Chávez Fidel ¿no? y sin dudas me parece que mucho tendremos que pensar cuáles son esas formas necesarias participativas del movimiento popular llevadas a ese plano de la institucionalidad ya no solo para la defensa de esos gobiernos de carácter popular sino fundamentalmente para poder romper con esas lógicas que a veces nos limitan y que sin duda tendremos que ir creándolas estas formas participativas para que puedan sostener esos planos que fuimos logrando en términos de gobiernos populares en nuestro continente ¿no? Decía sin dudas para nosotros en Cuba y en Venezuela existen estas formas participativas estas formas en donde el pueblo es parte de las decisiones de esos gobiernos que sin dudas en el marco de las ofensivas que el imperialismo sigue haciendo en nuestro continente es lo que les permite no solo sostenerse en términos de los gobiernos sino fundamentalmente seguir planteando la necesidad de ruptura con esquemas que nos limitan ¿no? Entonces digo el movimiento popular en términos y en clave continental en nuestro país hoy tiene un desafío tuvimos el desafío de construir la unidad necesaria para que sirva de ejemplo en nuestro continente de que esa derecha neofascista esa derecha neocolonial se la puede sacar de los gobiernos hoy tendremos el desafío planteado de cuáles son las formas de articulación con los gobiernos de carácter popular como el que tenemos hoy no solo para establecer y no permitir que la derecha avance sino para ir por medidas mucho más profundas que tengan a este movimiento popular a este movimiento sindical y social como parte de las políticas públicas ejemplo de esto y quizás es para la segunda vuelta vamos a tener un debate interesantísimo sobre el tema de el pago al FMI en nuestro país en nuestro continente bueno nosotros queremos desde las trabajadoras y trabajadores ser parte de ese debate porque después seremos quienes tenemos que salir a la calle a impedir que los designios de esos organismos internacionales de crédito nos generen más ajuste en nuestro país en nuestro continente entonces creo que reafirmo y reafirmamos la necesidad de ese carácter revolucionario que San Martín nos plantea con respecto a poder pensar la participación popular al pueblo defendiendo los intereses de las mayorías y a romper esos esquemas que a San Martín lo limitaban y lo condicionaban pero que sin dudas ese ímpetu revolucionario permitió la liberación de dos países y nuestras enseñanzas en el hoy ¿no? Amado mientras Alicia hacía un recordatorio del proceso de integración que vivimos yo iba pensando que Lula presidente de Brasil fue condenado sin pruebas Jorge Glass vicepresidente de Ecuador está preso en una causa tan ridícula como todas las demás acaso más ridícula porque a Jorge lo condenaron porque un brasilero cambió su testimonio en una cárcel de Brasil y con eso lo condenaron en Ecuador en uno de los escándalos más brutales bueno vos has estado bueno estuviste en la cárcel y estás privado de la libertad estás en domiciliaria y podemos seguir pasando lista bueno todos los compañeros de la Argentina como perseguidos de los otros países acaba de fallecer y nosotros le enviamos una carta personal que recibió pero quiero decirlo acá que estamos muy apenados porque haya fallecido la hermana de Evo que que él no haya podido ni siquiera despedirla como un derecho mínimo humano a eso llega la brutalidad de la persecución en Bolivia que hoy está viviendo días terribles y saludamos a los siete compañeros moldis y otros que están en la embajada de México encerrados allí entonces la la pregunta sería qué tipo de relaciones tenemos que construir para que cuando demos un paso no nos puedan golpear tanto o no nos hagan ir tanto para atrás ¿no? ¿cuáles serían las relaciones hoy entre los pueblos? Algunos hablan y me parece interesante preguntártelo a vos si es posible un acuerdo México-Argentina hoy como un paso concreto de articulación y son posibles otros pasos quiero que piensas me parece que tenés el el micrófono demasiada tecnología muchas gracias por poder participar con estas compañeras y compañeros sobre todo con aquellos que tienen responsabilidad de representar trabajadoras y trabajadores sobre todo muchísimo orgullo y y bueno y bueno es un poco difícil cuando es una fecha patria tratar de decir algo original o que no se haya dicho ¿no? así que te agradezco que apunten para otro lado en esto porque además cuando empiezan las compañeras y compañeros que uno tiene unidad de pensamiento a desarrollar sus ideas bueno se van agotando las que uno piensa que podrían haber sido originales así que bueno es extraordinario poder estar participando de este encuentro pero yo quería decir primero una cosa por ahí donde está el Tano ¿no? en la plaza en esa plaza del pueblo argentino donde se van a tratar de hacer cosas en contra del pueblo argentino porque lo mismo que hoy van a a pedir por San Martín o por la justicia o por vaya Dios a saber qué son los que estaban muy contentos de cambiar la cara de San Martín por una ballena en un billete que nos tendría que representar como patria y lo digo como amante de las ballenas también pero me parece que son cosas que no tienen nada que ver ¿no? es una forma de construir la posibilidad de tener patria la posibilidad de tener historia la posibilidad de tener un lugar común de encuentro y de entender que las las sociedades son construcciones históricas y construcciones políticas no son hechos que suceden y por eso quería retomar donde dejó Alicia y después Tania volvió en esta frase de seamos libres y todo lo demás no importa porque es una de las frases con las que hoy se convoca a ir contra la patria o a ir contra el pueblo entonces yo diría una de las grandes cosas que ha logrado el neoliberalismo para sí y en contra de la humanidad es la resignificación de las palabras es la apropiación de la semántica como si fuera algo que no tiene historia algo que es abstracto algo que es neutral y claro nada más alejado de la realidad si hay algo que tiene un sentido histórico un sentido sociológico es la semántica y el uso y la apropiación desde algún espacio de las palabras entonces cuando San Martín dijo esto estaba pensando en la libertad de andar por la calle contagiando a los compatriotas estaba pensando en la libertad de comercio en una sociedad de clases donde algunos puedan vivir de lo que les traían a las grandes mayorías estaba pensando en la libertad de movilidad de capitales donde los que más ganan en el mundo ganan a través de la extracción de valor y no a través de la generación de valor y pareciera ser que San Martín no estaba pensando en ninguna de estas cosas para tratar de contextualizarlo pareciera que lo estaba pensando en los términos opuestos incluso a los que decía Macri de la angustia y demás el contexto era las guerras napoleónicas en Europa o sea que eran guerras en algún sentido para terminar de enterrar un régimen que no quería dejar de tener privilegios que era el régimen de la monarquía absoluta en toda Europa y Napoleón entendió que terminándolo solamente en Francia no alcanzaba así como después en algún momento la revolución rusa pensó en su comienzo que el socialismo en un solo país no iba a poder subsistir y me parece que lo que estaba haciendo San Martín estaba muy emparentado con estas ideas con entender que la descolonización o el corte institucional de una colonia con con el centro colonial no iba a servir para nada si eran un solo país y en esto creo respetando muchísimo creo que estaba muy por delante de Bolívar porque Bolívar tuvo al menos dos intentos fracasados de revolución después bueno tuvo su famosa reuniones con Petión que le dio asilo en Haití y yo creo me gusta creer que ahí Bolívar terminó de entender que no podía haber revolución sin programa igual que hoy no puede haber emancipación sin programa no alcanza con ganar elecciones no alcanza con tener la formalidad del control de algunas instituciones desde el pueblo el programa es central siempre fue central y es central me parece que claro San Martín tal vez no el programa completo pero él en su programa tenía claro que si no era con con todo el continente no era y eso movilizó y motivó muchas de sus acciones que uno podría decir bueno tal vez empezó cuando a ciudad de recorrer el primer directorio porque esas cosas que la visita entapó pero bueno ahí está nuestra historia entonces ¿cuál era la libertad que tenía San Martín en la cabeza? me parece que algo que era la libertad colectiva y la libertad de la colonia no las supuestas libertades que encarna o pretende encarnar el neoliberalismo que ellos claro como no encuentran cómo definirlo lo definen por la negativa ya desde la época de Popper y Hayek ¿no? la ausencia de coacción lo cual no dice mucho porque si uno se remonta a los clásicos bueno pareciera que el Estado en términos jovecianos no tiene mucho que hacer sin algo sin el monopolio de la coacción entonces es rara esa mezcla del liberalismo con los Estados y las Naciones que redundan en el neoliberalismo que va un paso más que el liberalismo ¿no? el neoliberalismo necesita Estados instituciones muy potentes para defender el capital y defender los movimientos transnacionales del capital entonces a mí acá me gusta recuperar a Roosevelt ¿no? en términos de esto porque él sí agregó definiciones concretas de la libertad que me parecen más acordes con la idea de San Martín esa idea de San Martín deseamos libres lo demás no importa tenía que ver con la libertad primero que nada de no ser una colonia y ahí creo que es hija de la idea de Napoleón de que no alcanza con una revolución en un solo país que después podríamos decir retoma Trotsky o reinventa Trotsky pero también me parece que tiene que ver con ¿para qué esa salida de la colonia? bueno porque Roosevelt incorporó dos libertades centrales que son la libertad de vivir sin penurias y la libertad de vivir sin miedos y en la sociedad neoliberal esto me parece central resignificar la libertad y ¿qué quiso decir San Martín? porque nosotros vivimos una sociedad donde la precariedad no es ya un evento que le sucede a alguna mujer o algún varón que tiene dificultades la precariedad se ha convertido en una forma de gobernar la precariedad como susto a los que no son precarios condición permanente de los que son precarios y construcción del otro en el precario para que el no precario lo odie y no quieran imbricarse mezclarse fundirse entonces me parece que ese seamos libres que lo demás no importa primero tiene que ver con la libertad de no ser colonia y segundo con estas dos libertades de poder vivir sin penurias y poder vivir sin miedos cosas que el neoliberalismo ha terminado y ahí un poco retomando lo que decía Tania un segundo lo del fondo no hay fondo bueno no puede haber fondo bueno porque institucionalmente el fondo es una herramienta del imperio entonces tengamos mucho cuidado para poder conseguir sostener fortalecer la libertad de vivir sin penurias y la libertad de vivir sin miedos que es lo que pasa entre el fondo y la Argentina en los tiempos que vienen porque el fondo va a venir con el tema financiero y esta negociación podrá ser buena mala regular y eso lo solucionaremos lo que no podemos permitir es que el fondo vuelva a entrometerse en la institucionalidad argentina con temas como la reforma laboral y la reforma previsional y ahí sí digamos seamos libres que lo demás no importa nada gracias amado atilio bueno creo que como Alicia y amado este ha sido un protagonista excepcional de estos periodos y bueno y uno de los pensadores más reconocidos de este de esto que estamos hablando hoy como que y para alguien el tema viene viene al pelo es para vos así que nos gustaría escuchar bueno creo que nada agradecer mucho a la liga esta posibilidad de conversar con tanta gente querida amigas y amigos que están por acá segundo una necesaria corrección no he sido protagonista he sido testigo que es otra cosa ¿verdad? protagonistas fueron otros yo he sido testigo tratar de observar seguir de cerca lo que estaba pasando me parece importante eso ¿no? para un poco hacer un un balance muy muy sobrio de lo que uno puede hacer como un observador y como un analista y a veces tratar de dar algunos consejos que debo reconocer casi invariablemente por no decir siempre fueron desechados este por eso retomando retomando el hilo de la conversación creo que lo de San Martín es muy importante rescatar la verdadera imagen de San Martín ¿verdad? primero San Martín fue un personaje prácticamente olvidado durante todo el siglo XIX en la Argentina yo hace muchos años estudié un poco el tema he perdido los papeles entre tantas mudanzas salidas etcétera pero creo recordar que la primera estampilla que publica el correo argentino con José de San Martín es de comienzo del siglo XX San Martín prácticamente no tenía ninguna importancia hasta ese momento ¿verdad? había sido este personaje que de Guayaquil había entregado la lucha por la unidad y la emancipación de nuestra América no se usaba ese lenguaje pero se decía y se había ido a Europa a refugiarse en Europa ¿verdad? y los héroes eran otras figuras Guadavia por ejemplo pero en el a comienzo del siglo XX se produce una revalorización de la figura de San Martín pero con un tono que profundamente reaccionan ¿verdad? primero con toda esta idea de un San Martín que está enterrado en la catedral metropolitana lo cual es una inmensa mentira hoy en la mañana escuchaba a más de uno diciendo fuimos a rendir nuestro homenaje a los restos de San Martín que están en la catedral no San Martín no está en la catedral San Martín está en un espacio ad hoc construido afuera de la catedral solo que para verlo tenés que entrar a la catedral ¿y por qué eso? bueno porque San Martín muere masón en el testamento está muy claro lo dice con todas las letras ¿verdad? que no quiere funerar ninguno ni entierro ni ceremonia ni nada y que aspira que en su momento sus retos sean trasladados a Buenos Aires pero no dice muero con el auxilio de la iglesia católica confesado nada de eso porque él al igual que Bolívar eran mazones pero de pura cepa obvio como la gran mayoría de los libertadores de aquella época la mazonería de alguna manera fue una de las redes reticulares así que unió a los distintos esfuerzos de los patriotas al comienzo del siglo XX porque enfrente estaba la iglesia católica que era el baluarte del sistema imperial colonial y colonial no hay ninguna duda de eso ¿no es cierto? recordarán ustedes lo hemos aprendido en la primaria el famoso obispo que decía que mientras hubiera un solo español en América ese sería el que debería gobernar y nada no está junta de los notables de Buenos Aires de Guayaquil o de Perú o donde sea entonces eran mazones pero se crea un culto sanmartiniano ¿verdad? en donde se lo presentan como un devoto católico que está enterrado en la catedral y que bueno era el santo de la espada digamos la cosa aquella la famosa la famosa novela en suerte historiográfica y recién comienza a verse un San Martín diferente en 1950 cuando el general Perón declara en 1950 año del libertador general San Martín y ahí empieza a aparecer digamos toda una serie de investigaciones y reflexiones sobre el verdadero San Martín San Martín era evidentemente un hombre que creía en la revolución latinoamericana creía en la necesaria unidad de América de Sudamérica en un marco de una gran federación compartía con Bolívar pero no solo con Bolívar con Montiagudo con tantos otros con Belgrano ¿no es cierto? esta idea de una sola gran nación sudamericana porque él estaba también muy preocupado viendo qué es lo que estaba pasando con los americanos del norte los americanos del norte se estaban unificando y nosotros estábamos en un proceso de disolución de disgregación entonces era un San Martín realmente que tenía ese proyecto continental un gran estratega militar un gran estratega militar sin la menor duda porque el cruce de los Andes un poco lo decía Alicia ¿verdad? en aquella época pensemos digamos por el cruce en aquella época sin celulares sin internet sin nada sin automóviles digo fue toda una movilización fenomenal digna de las grandes empresas militares que uno estudia en la historia Ciro el Grande Alejandro Magno mover toda esa gente las bituallas los alimentos la comida para mantener un ejército allá arriba que no había nada no había ni una fruta ni nada tenían que llevar animales para carne digo toda una operación logística fenomenal y además un hombre no solamente compenetrado con la necesidad de esa idea saboteada permanentemente por los porteños y San Martín no deja de decirlo a cada momento y en la entrevista de Guayaquil una de las cosas que él le dice claramente a Bolívar según los testimonios que siempre hay mucha discusión sobre eso es que él no contaba para nada con el apoyo de la población y que el proyecto fíjense el proyecto de la Federación Americana que uniría a toda Sudamérica podría lograr el apoyo de Chile dice podría pero seguramente sería rechazado por Buenos Aires o sea que lo que vemos hoy los tipos que están saliendo hoy acá a celebrar son los dignos herederos de aquellos que hace ¿verdad? qué sé yo 200 años aproximadamente combatían ferozmente a San Martín si San Martín hubiera vuelto acá a Buenos Aires después de haber liberado nada menos que en Chile y Perú acá lo hubieran fusilado lo hubieran fusilado no había ninguna duda por el redón posadas todo lo tenían en la mira para fusilarlo por traidor lo iban a acusar de corrupto de que malversó los fondos públicos todo eso y por eso él opta de una manera muy muy sabia entregar la conducción del proceso final el remate de la emancipación sudamericana en manos de Bolívar porque él no tenía retaguardia ni política ni financiera ni nada con su gobierno boicoteándolo permanentemente yo creo que sacar esto hoy ¿verdad? en este marco y voy terminando acá ¿este marco cuál es? bueno yo lo quiero decir con todas las letras acá hay un proceso claramente destituyente golpista en marcha en la Argentina y a mí me preocupa mucho de que eso a veces no sea advertido adecuadamente en los niveles más altos de Bolívar si uno compara por ejemplo los manuales de desestabilización que tiene la CIA entre ellos el más famoso es el de Eugene Sharp que se llama de la dictadura a la democracia y compara las recomendaciones que hace Sharp en ese volumen el tipo es muy minucioso hizo 198 tácticas o medidas o iniciativas a tomar para derrumbar un gobierno y uno mira lo que está pasando en la Argentina bueno encuentra que por lo menos 30, 40 191 se están aplicando ahora y que ante eso a mí me preocupa muchísimo que no hay una respuesta no tenemos respuesta ni del gobierno ni tenemos respuesta en la calle en la calle porque no podemos salir esta es la realidad sería criminal porque esto produciría un costo en vidas humanas fenomenal pero yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta de que hoy el principal ariete de un proceso golpista es la dualidad formada por los grandes medios de comunicación y el poder judicial y ambos están en contra de ello y ante eso es necesario lanzar una estrategia un contraataque porque definitivamente esta gente está lanzada dispuesta a acabar con este gobierno cuanto antes no esperan a las elecciones no digo la del 23 yo creo que si pueden lo van a sacar antes el proyecto de ello es un helicóptero que se lo lleve Alberto una vez que todo esto se normalice un poco y ahí hagan un arreglo así aparezca Trump con un presidente encargado Fondo Monetario Internacional apretándonos así ahora con la negociación de la deuda imponiendo digo yo creo que este es el plan este es el plan y creo que en ese sentido un personaje como San Martín acá no hubiera tenido ninguna duda sobre cómo actuar y hay que actuar Amado dijo un proyecto un proyecto claro y además teniendo en cuenta de que cuando uno gobierna y gobierna bien la medida del buen gobierno está dada por la calidad de sus anécdotas la medida del buen gobierno está dada por la calidad de sus anécdotas y por la eficacia de la lucha que se hace contra esos enemigos yo creo que nosotros tenemos los enemigos correctos que cualquier gobierno decente progresista de izquierda tiene que tener en América Latina me preocuparía que tuviéramos otro enemigo estos son los enemigos que hay que tener pero lo que sí me preocupa es la inacción ante esos enemigos y quedarnos nosotros así sin poder salir a la calle por una parte que va a ser el escenario fundamental porque ni bien termine la pandemia si no tomamos la calle y nos salimos a la calle pero con mucha decisión este gobierno termina fagocitado por la derecha lo quiero decir acá con todas las letras nos va a salvar solamente si tenemos la capacidad de salir a la calle y esta tecnología nos va a ayudar nos va a ayudar para coordinar las acciones necesarias porque ellos tienen todos los recursos en sus manos el poder está en sus manos la oposición cuando digo el poder digo las grandes fortunas los grandes capitales las grandes empresas los grandes bancos los grandes medios de comunicación el poder judicial los milicos no nos podemos olvidar la historia que pasó en Bolivia hace poco es decir a quien responden en última instancia a ver me hago la pregunta sincera y jodida a quien responden en última instancia las fuerzas armadas de este país las fuerzas policiales de este país responden a Estados Unidos no nos hagamos ninguna ilusión Estados Unidos los entrena los arma los financia los equipa los educa les dice quienes son los enemigos digo lo que pasó en Bolivia fue una penosa comprobación de una tesis que ya nosotros por lo menos algunos de nosotros teníamos muy claro y de que eso no está resuelto en la Argentina si la situación se tensa mucho y con la pandemia bajo una crisis económica descomunal que Amado ha hablado varias veces no quiero repetir lo que él ya dice una crisis económica que puede dejar pequeña a la gran depresión y una tensión social muy grande bueno pues tenemos que estar preparados para salir a defender esto pero además de esto se sale con una política audaz izquierda no puede ser que en cuatro meses no tenga estado parlamentario ese ridículo pequeño impuesto a la riqueza no es cierto que estamos tratando de lograr en Cámara de Diputados que si eso no se logra por la motivación propia de los diputados pues hay mecanismos que se sabe se pueden utilizar siempre pongo el ejemplo de Abraham Lincoln lo que hizo para conseguir los dos tercios que necesitaba hay ciertos mecanismos que en la política tienen que usar y que si no los usan estamos perdidos bueno yo lo dejaría así con esta nota alentadora pero realista ¿verdad? tenemos una gran batalla por delante tenemos una enorme batalla por delante y yo creo que nos están tirando fuego grañado y no tenemos bueno antes de darle la palabra ya me hicieron entrar en calor me tengo que sacar el pulado quiero contarles que esta noche a las 22 horas se puede escuchar este mismo programa por Radio Rebelde y bueno ahora me van a pasar se está transmitiendo en vivo también por Radio H para los que no les gusta tanto pantalla se puede escuchar por radio a las 22 horas Radio Rebelde la radio de nuestros amigos compañeros y bueno Radio H también a Radio nuestros compañeros se está mintiendo ahora así que bueno bueno hay muchas leyes que están dando vueltas incluida que todavía no logramos la del aborto ¿no? Dora se me ocurrió así como para preguntarte algo fácil o darte el pie bueno de todas de todas maneras bueno primero muchísimas gracias a este milagroso encuentro virtual pero absolutamente real muchas gracias a la liga y muchas gracias por la hermosa compañía en la que estoy hoy inaugurando mi primer acto público después de iniciada la década entonces quiero decirles que a diferencia de mi querido Atilio yo más vieja me pongo y más optimista me pongo porque voy a decir que las cosas están tan mal que mejor dejar el pesimismo para épocas mejores así que arrancando con esto quiero no es que obviamente no voy a hacer un contrapunto con el querido Atilio simplemente voy a termino con el aborto pero vamos a comenzar con algo yo quiero recordar que toda esta playa inmensa de libertadores de América con sus contrapuntos sus tonos complejos sus contradicciones sus grados oximorónicos a menudo etcétera yo creo que deben ser colocados en una estera que es muy muy para mi gusto muy central y muy acuciante y es como reverberaron radicalidades allá a finales del siglo XVIII todavía y la gesta que hace quien en realidad es el primero que va a dar la idea a la gran unidad de la región Francisco de Miranda sin Francisco de Miranda no hay heredad posible es Francisco de Miranda el que inventa primero primero inventa fin ustedes saben que él fue un batallador de todos los continentes una figura absolutamente irradiada aparentemente de una empatía colosal y de una de un carisma muy particular y al crear la famosa gran hermandad americana a fines todavía del XVIII en Inglaterra y luego su proyección de ese vertedero surgieron obviamente las ánimas que se van a contagiar evidentemente tal como lo decía lo decían ustedes sin entender que hay un componente liberal que luego va a tomar la vía radicalizada hay que comprender que en el inicio el liberalismo fue revolucionario porque si no no entendemos nada esta es la cuestión por eso hay un tono de futuro hay un tono de proyecto el tiempo de esas agudas inteligencias además y de esos programas vitales que asombran muchísimo como el caso de Francisco Miranda entonces tienen una asociación absoluta con una ruptura de mundos entonces digo no olvidar lo paramétrico mazónico tal como decía Pilio paramétricos mazónicos todos ellos no algunos no pero la enorme mayoría está cruzada por la idea de la gran hermandad la idea de la gran hermandad que bueno después va a originar esa famosa liga de los caballeros racionales en Cádiz después lo del autario y después cosas que todavía digamos una serie porque las fraternidades mazónicas también son disonantes ¿no? otra cuestión que quiero decir la mazonería es una una playa que puede juntar a mucha gente del catolicismo hay mucho cura que fue mazón mucho pero era anticlerical curas que eran mazones pero que eran antipapa ¿no? tanto es así que en algunas iglesias en México ustedes deben recordar hay símbolos mazónicos en las iglesias ¿eh? voy digamos que esto es una de las yo diría una corriente de afinidad muy telúrica que hace un cierto desplazamiento de la condición de religiosidad para un orden más laico pero que no termina de siendo del todo hay gente evidentemente sobre todo era inicios de inicio del siglo XIX son efectivamente más oponentes anticlericales y hay mucho liberal radicalizado después a ver mucho conservador esto es otra cosa pero mucho tiempo hubo esa urgencia entonces punto uno don Francisco de Miranda que es es el que enebra el primer plan efectivamente continental porque para Francisco de Miranda no podía darse ninguna disolución de vínculo colonial sin que se planteara al mismo tiempo una región completamente unida otro punto dos que quiero decir cuando ya Alicia hizo una bella noción de ese guerrero que fue San Martín de una inteligencia estratégica bueno el invento de hacer la cordillera etcétera no era solo de él pero esto fue extraordinario ahí quiero recordar a ese Bolívar que es el protector del Perú y que efectivamente tiene una nacionalidad muy apegada a la idea del proyecto todavía de un proyecto vertebral del plan continental la abolición de la esclavitud de las mitas del llanaconazgo todo lo que hace en Perú es notablemente disruptor la tercera cosa entonces que quiero ahora sí colocar es que de ahí emanan esas circunstancias por las cuales la vida posterior de San Martín no va a ser una vida que apetezcan los conservadores de algún modo va a haber unos distanciamientos muy grandes el hecho de que San Martín bueno cuando el bloqueo francés no sea Rosas aquí en él es todo un indicio de la de la descomedida circunstancia que no lo podía ligar al mundo unitario el mundo unitario es un mundo que efectivamente se desapega completamente de estos principios de la continentalidad de la idea de una suma común etcétera yo voy a recordar otra cosa disculpen los vicios historiadoras que a veces tengo Bolívar Bolívar son figuras gigantes nunca sabremos bien porque todavía es misterioso en realidad no fue un abrazo fueron dos días que estuvieron juntos el abrazo es en fin el cabildeo que hubo yo creo fue un cabildeo estratégico Bolívar no es que fuera más arrogante tenía un poco más de junta con un monte de jefaturas que eran muy díscolas porque en 1822 1821 ya se hace la constitución de Cúcuta voy a recordar que esa constitución es la que permite está ahí hace poco se puso de moda Cúcuta por cosas muy horribles pero Cúcuta es el lugar donde se hace una constitución formidable que es la que además le garantiza Cúcuta la Gran Colombia que ese es el sueño Bolívar de momento de la Gran Colombia después se derrumba completamente y porque las jefaturas militares y todo lo demás son muy disonantes en fin lo que quiere decir que esa constitución de Cúcuta es la constitución que garantiza inclusive el principio de la ciudadanía a los que no son alfabetizados es una formidable constitución que después obviamente bueno con la pérdida de la Gran Colombia la disolución de las tres las tres naciones cada cual por su lado todo esto se va se va muy lejos eso ocurre en la década del 30 pero bueno no me quiero perder de San Martín un San Martín que se desapega en todo caso completamente de las telurias más conservadoras y en fin y qué tiene que ver esto con lo que estamos bueno porque efectivamente a muchas generaciones les ha tocado como nunca la urdimbre la exigencia la vorágine de los cambios revolucionarios esto es así hay algunas algunas generaciones que están marcadas yo creo que me correspondo con esa pero está está en el pasado ¿no? simplemente decirles que estos liberales de hoy en realidad son muy poco émulos de los liberales del siglo XIX del siglo XIX alto ¿no? no tiene mucho que ver el neoliberalismo es simplemente una religión de mercado pero no tiene ninguna confesionalidad respecto de la verdad de la libertad humana no engañarse no tienen esa no tienen ningún apego ni siquiera bueno a las fórmulas a las fórmulas doctrinarias ninguno y a fórmulas renovadas no dejo de pensar y que no leen Kim Licka no leen Blamble no leen nada de lo actual no leen nada con eso lo que quiero decir que tenemos un azote de gente que se desapegó de cualquier circunstancia mínimamente adherida a cualquier proyecto de nueva reconstitución porque por otra parte están atravesadas esas cuestiones muchísimos más por elementos en nuestro país y en América Latina por elementos conservadores son neoconservadores que liberales tienen obviamente digo la cristalización de la religiosidad de mercado el resto por favor y ahí sí que voy a lo que me preguntás si hubieran sido liberales hubiéramos tenido sanción del aborto en el 2018 fíjense fíjense cómo votaron las huestes liberales entonces de qué estamos hablando yo estoy y con esto quiero cerrar porque ya me fui muy largo yo quiero que se proponga en realidad que se analice el neoliberalismo y se lo analice efectivamente volviendo a examinar tiene lo de Brasil por ejemplo lo más oximorónico como votaron las huestes liberales lo más lo más oximorónico es Bolsonaro es fascista absolutamente fascista apegado a una religiosidad compulsiva fundamentalista pero sin embargo es doctrinariamente mercado entonces y además doctrinariamente relacionado con los Estados Unidos digamos yo me resisto se lo dije una vez estuvimos juntos con García Linero y dije porque no inventamos otros conceptos porque a ver en ese cóncavo no puede caber tanta gestión son conservadores y gente que en realidad digo son agentes de negocios en la Argentina hubo un plan de negocios qué plan qué plan hubo plan de negocios un plan absolutamente por supuesto que lo hicieron estallar de tan ávidos tan conspicuos lo hicieron estallar ellos mismos nunca había una dialéctica más es así que la dialéctica del oximorón completo porque en realidad hicieron estallar exactamente bueno creo que la metáfora más ameno a mano que tengo es el invento de Frankenstein porque al final ustedes ya saben cómo no fuera que ellos dejan tanto hambre desolación y sobre todo tanto clima de deterioro pero en fin yo a diferencia de Atilio quiero decirles que estoy muy entusiasmada con la época que viene yo creo que tenemos como nunca hay un reverbero de gente joven extraordinariamente renacida a las les jóvenes los chicos no comen vidrios esto me parece formidable no hay ninguna de esas telurias que les amance el alma y esto me parece que es notable y si mi punto de vista no puede ser otro que el de tanta gente joven reinventando el feminismo en este momento cuál es el movimiento más derramado más popular más como es irradiado a gente que efectivamente tienen una nueva constatación de su propia identidad y su subjetividad y eso le da una vibración muy particular en suma yo a Tilio no me escapan los asedios que tenemos no me escapan no podemos ser tan naif que nuestro entusiasmo digamos permanente hay algo que no me deja y es entusiasmo sesentista no puedo abandonarlo aún en medio de las adversidades pero yo creo que efectivamente el tamaño de la adversidad de hoy es maravillosamente desafiante para una nueva conjunción de voluntades de ruptura todo lo contrario yo creo que las adversidades de este momento se han aquí adaptado de tal modo es tan sombrío el espectáculo que queda con la pandemia que no puedo imaginarme bueno vamos a ver cómo les va a los esperpénticos hoy en algunos algunas esperpénticas dicen que van en auto para obviamente no tener la posibilidad de hacer un contagio que sería dramáticamente ridículo en ese caso porque quien sale a desafiar la cuarentena y adquiere el virus es lo más patético que existe por lo tanto yo creo que en verdad me voy a asociar más en este caso a una denostación sobre lo ridículo sí voy a tener en cuenta todas las amenazas pero estoy absolutamente segura de que esta es una coyuntura en donde hay que esperarse todo de las generaciones más jóvenes y hay que esperarse con mucha yo diría con mucha apuesta dicho lo cual cedo la palabra gracias Dora bueno encantado de que haya un debate así bien potente les podía decir lo que pienso pero nosotros sí queríamos recordar un poco la la gestión de San Martín en Mendoza y en Perú y no puedo dejar de engancharme con el debate porque explicó acá la traición de poder porteño sobre San Martín y efectivamente él cuando llega a Mendoza no tiene fondos para organizar el ejército libertador pero ¿qué es lo que hace? justamente ahí es lo que empieza a radicalizar o mostrar su radicalidad establece un impuesto del 5 por mil a las fortunas y claramente dice que que no es con los ricos es clarísimo y sobre todo es para nosotros como luchadores por los derechos humanos creo que estamos en falta en difundir mucho más la obra de San Martín en Perú él llega a Perú lo primero que hace es entrar al palacio de la inquisición que había sido el poder concentrado más brutal de persecución en América recuerden ustedes 1492 caída de Granada comienzo de la conquista comienzo de la santa inquisición que se transformó en América Latina para entender que soy la AFI toda esa mierda de los servicios era eso lo primero que hace San Martín disuelve la inquisición prohíbe la tortura prohíbe los tormentos va a la cárcel de Lima y se entera de que solo le dan de comer una vez al día y hace un escándalo y el municipio bueno la autoridad local le dice que le va a dar de comer dos veces como se dijo acá terminó con la servidumbre terminó con la esclavitud declara que cualquier americano puede ser ciudadano de Perú o sea declara la deuda externa de Perú con España irrita es decir él dice que cómo va a pagar una deuda que la contrajeron para armar un ejército para pelear contra los americanos y hay bastante más yo creo que su gobierno en Perú es realmente inspirador y una cosa más que se conoce poco que es en los días que proclama la independencia él hace una proclama al pueblo peruano y donde le dice bueno 300 años de oprobio van a terminar ahora condena el colonialismo con palabras tremendas y habla de lo humano como elemento colectivo San Martín realmente es un humanista nosotros lo último les cuento que tampoco se sabe mucho cuando luchábamos para terminar con la impunidad dura en Argentina y teníamos que alegar a los tribunales por qué no aceptábamos las leyes de impunidad nosotros no hicimos alegoría de discursos europeos nosotros citamos a San Martín porque en la campaña libertadora en un momento San Martín captura a unos militares y él decide liberarlos los libera con bueno después eso lo pueden ver en la guerra de Fidel y el Che la misma conducta los libera les dice que se vayan y que lo único les pide que no vuelvan a combatir contra el pueblo americano no cumplen los 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 españoles torturan a los americanos vendrían a ser los que hoy son chilenos en el lado de allá San Martín los vuelve a capturar y ahí los fusila y cuando dicta la orden de fusilamiento dice que no necesita ninguna ley para saber que la tortura es algo horrible y que no la va a permitir eso en términos jurídicos se llama la ley natural y tiene muchas discusiones pero muy fuerte el compromiso de San Martín con lo ético con lo humano uno estaría tentado de sacar las medidas económicas que serían maravillosos que se tomen ahora ¿no? porque más bien 5 por mil a los ricos defensa de la bueno lo que en ese momento era defensa del mercado interno ¿no? todas esas cuestiones quería decir eso homenajear nosotros de la Liga San Martín como se merece y proponerles que hagamos una segunda ronda está un poco más corta bueno la idea era que habláramos ahora de qué políticas se deberían aplicar para superar la crisis pero bueno supongo que cada uno a esta altura puede decir lo que quiera les propongo que en tres minutos hagamos una ronda empezando por Alicia un micrófono ahí ¿me escuchan? tres minutos no parece no parece mucho pero no parece mucho para una alegoría como una metáfora porque realmente para lo que nos en un momento tan difícil ¿no? estamos en un momento crítico de la historia de la humanidad donde tenemos que pensar la pospandemia y pensar el poscapitalismo yo me alegro que haya gente que se está atreviendo a criticar al capitalismo una palabra que parecía censurada una una opinión crítica que parecía censurada y lo disfrazan de todos colores el neoliberalismo el capitalismo salvaje es el capitalismo ¿no? y dos reflexiones me gusta mucho que Dora haya traído acá a Francisco de Miranda a la gran hermandad americana donde abrevaron todos abrevó Bolívar abrevó San Martín en Londres ¿no? en la época yo siempre tuve curiosidad nunca me alcanzó el tiempo cuando fui embajadora pero siempre tenía ganas de meterme en la British Library donde están los diarios de la época para abrevar en esa fuente de la gran hermandad americana tan denostada hoy ¿no? hoy hay una cumbre de Selak donde bueno estará Ecuador con el traidor de Lenin donde estará Bolsonaro donde a lo mejor hasta se atreve Añez porque participó insólitamente para mí en la última cumbre de Mercosur un solo dato que nos falta dar de San Martín y cito el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de América del Sud le será entregado al general de la República Argentina don Juan Manuel de Rosas con una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla lo hago en dos razones primero porque es una cuestión familiar Michosna era la tía y madrina de don Juan Manuel de Rosas así que para mí está en el ADN y después porque una cuestión histórica donde los unitarios parecen ser los más cultos los más civilizados siempre en este eje de civilización y barbarie civilización o barbarie un eje falso otro eje que otro día tenemos que podemos retomar y discutir pero volviendo a que al momento crítico nosotros no podemos dar un debate como en cualquier otro momento un debate de consensos blandos o de consensos perezosos por eso yo creo que nosotros ojalá salgamos de esta pandemia más radicalizados porque hay mucho debate a nivel filosófico a nivel de los cientistas políticos a nivel intelectual están los optimistas están los pesimistas están los que creen que vamos a salir como crey que vamos a salir con un nuevo comunismo basado en la solidaridad en la cooperación en la ciencia o como otros le contestan que vamos a salir más aislados y con pérdida de libertades individuales en todo caso frente a este interesante debate optimismo pesimismo que se dio entre Atilio y Dora yo me mantengo con Gramsci con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón y debo decir que a medida que los meses la pandemia avanzan me he vuelto lamentablemente más pesimista ¿por qué? entre otras razones porque veo que en nuestro país no se está pudiendo tratar ni siquiera un impuesto por única vez a los ricos y eso me parece muy preocupante porque es una cosa que se está discutiendo ya en todo el mundo que se está apoyando aún en países que tienen gobiernos de derecha de centro derecha que hay hasta millonarios super millonarios que están pidiendo que se les aplique un impuesto y nosotros no podemos establecerlo como una cuestión de sentido común yo pertenezco a la internacional y como saben la internacional progresista porque creo que este es un momento para participar de un debate a nivel mundial donde se esté analizando un repertorio de soluciones para un cambio de paradigma porque esta pandemia nos deja en claro por lo menos dos cuestiones una la violencia y la profundidad de la desigualdad la pandemia no inventa la desigualdad no inventa que en nuestras villas no haya agua o no haya internet que ya se había naturalizado ahora se ve con mucha crueldad se ha descorrido el velo sobre la injusticia sobre la desigualdad sobre la violencia de la desigualdad y la otra cuestión que muestra las claras la pandemia es el fracaso total y absoluto del sistema económico entonces son dos cuestiones que nosotros me parece que desde todos lugares desde todos los sitios en que estemos nos tenemos que afanar por 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 profundizar y la derecha tiene think tanks tanques de pensamiento muy robustos la izquierda nos solemos contentar con lo que con lo que llamo consensos perezosos como creemos que tenemos razón que decimos la verdad etcétera que tenemos memoria histórica bueno hacemos lindas declaraciones me parece que tenemos que que tratar de ver el momento de pasar a la acción ¿no? para seguir el ejemplo san martiniano hay ocho nuevos mil millonarios en las últimas dieciséis semanas de pandemia hay un nuevo mil millonarios de cien mil millones de dólares cada dos semanas actualmente entonces me parece que nosotros no podemos dejar de discutir el impuesto a las grandes fortunas que desde mi punto de vista no puede ser por única vez creo que tenemos que recuperar una idea de tiempos de guerra que es un impuesto a las ganancias extraordinarias que hoy están teniendo el sector de comercio virtual el sector tecnológico el sector farmacéutico creo que hay que imponer la actividad digital que representa el 40% del producto interno bruto en latinoamérica creo que hay que acabar con los paraísos fiscales y creo que el paquete de rescate de las empresas el papel de rescate de las empresas el papel de rescate a público a las empresas tiene que tener condiciones yo he estado manifiestamente en contra de que se haya otorgado el programa ATP a lavadores a jugadores y a empresas que como Techin como Clarín que si tienen el dinero en paraísos fiscales evidentemente podrían invertirlo en pagar salarios creo que tenemos que discutir la reducción de la jornada laboral creo que tenemos que discutir la jubilación temprana creo que tenemos que discutir cuestiones que signifiquen un verdadero cambio no un maquillaje o no un arreglo discursivo porque con eso no vamos a cambiar nada ¿cómo puede ser que nosotros tengamos 5.000 niños en las villas sin internet y hayamos pagado a ropa a Techin a Clarín salarios de sus empresas a mí francamente hay cosas que que no puedo entender y que creo que la crítica la autocrítica bueno una tradición marxista es imprescindible en cualquier movimiento político sobre todo en un frente donde evidentemente no solo hay opiniones diferentes sino que hay tensiones yo por ejemplo nunca pensé lo mismo que Massa que apoyó y celebró la llegada de Guaidó entonces hay que reconocer esas tensiones hay que verlas y hay que y hay que resolverlas del mejor modo posible como para no pulverizar nuestra base electoral termino diciendo que creo que si nosotros queremos hacer cambios verdaderos en un futuro tal vez no es el momento ahora y lo comprendo perfectamente pero creo que en un futuro nosotros tenemos que darnos a pensar seriamente en una nueva constitución no es no es sincero decir que nunca más va a haber endeudamiento externo si nosotros no nos planteamos una 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 nueva constitución y en este sentido tanto a Tilio como yo como otros compañeros y compañeras que hemos visto de cerca no voy a acordar a Tilio con que seas nada más que un testigo porque un intelectual de tu que ha tenido que tiene la dedicación que vos tenés el compromiso que vos tenés es mucho más que un testigo es un protagonista y yo te lo he visto recorriendo América Latina protagonizando nuestro mejor momento que fue el momento de la unidad regional del gobierno de Kirchner del gobierno Kirchner-Budú del gobierno de Chávez de Lula de Correa de Evo de Ortega de Fidel entonces me parece que que nosotros tenemos que que recuperar esa esa radicalidad que tuvo José de San Martín y que dio los mejores momentos y darán los mejores momentos de nuestra historia con respecto al proceso constituyente nosotros tenemos que crear una constitución de la que el pueblo se apropie ¿no? yo he visto lo estoy buscando no sé si lo tengo acá yo creía que que la pequeña la pequeña constitución el tamaño pequeño de la constitución que era un invento de Hugo Chávez ¿no? este lo tengo dedicado justamente dice para Alicia Castro San Martín y Bolivariana a la carga Hugo Chávez septiembre del 2002 yo creía que era un invento de Chávez el tamaño que sirvió para que la gente llevara su constitución en el bolsillo en el corazón y en la práctica pero me encontré revolviendo anticuarios de San Telmo una constitución de 1949 de este tamaño así que nosotros también lo pensamos y ojalá un día podamos reflotar una gesta de esta naturaleza a la carga compañeras y compañeros camaradas Gracias Alicia ¿Daniel? Bueno voy a hacer uso de los tres minutos porque la plaza está muy activa No, no, no y además porque bueno Alicia es una síntesis también de lo que pienso me expresa como me expresan todas y todos quienes participamos de este espacio a mí me gusta pensar que se sale realmente con una liberación profunda de todo no pensando que lo que existe es lo único posible para transitar y para resolver quizás ya hay recetas que han sido probadas y que son probadas permanentemente en el mundo y que quizás hay que empezar a patear los tableros y a poder pensar otro esquema de organización social política que nos dé la posibilidad de generar un mundo sin hambre y en eso me parece que salir de esta etapa lo vamos a lograr si perdemos los miedos si perdemos los miedos a lo que ya existe a mí no me gusta militar en una ciudad en donde uno se tiene que pensar como segunda fuerza o ser parte de una expresión gorila a mí me gustaría que se pueda hacer un análisis profundo respecto de cuál es la composición de una ciudad que requiere de una intervención de pensarse y de transformación que nos permita generar otra condición totalmente distinta a la que estamos teniendo yo me niego a que Morales siga siendo la única alternativa política que tienen nuestros hermanos y hermanas en Jujuy me niego que eso instituido sea lo único posible para transitar y bueno eso tiene que ver con el pensarse en el marco de la libertad y eso también tiene que ver con que nosotros logramos grandes conquistas en la liberación de de liberarnos de Portugal de España de Inglaterra de Francia pero después quedamos todos prendidos a una nueva dependencia que es la dependencia de las personas que piensan con la lógica de Estados Unidos de Portugal de España y de Francia que no pueden pensar con la lógica del americano de la americana que no pueden pensar en una lógica que deje de ser dependiente del colonialismo entonces las libertades también parten por ahí por reconocernos como lo que deberíamos ser que es una población americana con un sentido profundo sobre el americanismo poder tener una referencia histórica muy fuerte respecto de nuestros pueblos originarios y el animarnos a patear la tablera no es lo que hay o el abismo me parece que hay que poder pensarse en otra en otro en otro marco político social cultural y ese y ese momento y es con ustedes y es con miles y miles y miles de personas que piensan igual que pensamos nosotros que todos los días hacemos de todo para que la gente no opera derechos así que hay que animarse a participar hay que animarse a debatir y por supuesto el impuesto a la grande fortuna Macri encana mirar la obra pública de Horacio Rorio de la red dejar de ponerlo en un lugar de amistad cuando es un tipo que está saqueando al pueblo de la ciudad de Buenos Aires de hace 13 años que enferma que empobrece que estigmatiza y que además es parte de esas grandes definiciones políticas en donde se ha iniciado la guerra judicial por eso nuestros compañeros y compañeras presos políticos por eso hay que vencer todo ese pensamiento mágico de la derecha así que le dejo un abrazo me toca desconectar porque estamos acá recibiendo por suerte muchísimas muchísimas donaciones y estamos asistiendo a compañeros y compañeras su derecho a la alimentación muchísimas gracias por el espacio y así construyendo un abrazo fuerte Daniel saluda a todas todos Tania tu micrófono me parece que repensar el pensamiento sanmartiniano en primer lugar animarnos animarnos a plantear que el capitalismo es evidente de la crisis que tiene y que la superación de esa crisis no va a ser con más capitalismo por más que se plantee como humanizado sino que en todo caso pensar y repensar cuáles pueden ser las nuevas formas yo no quiero calificar porque en todo caso me parece que eso se lo dejo a la derecha las calificaciones de cómo se llame ese nuevo porvenir yo le digo socialismo pero en todo caso la posibilidad de construirlo dependerá como decía Alicia yo también pensé en esa frase en el pesimismo de la inteligencia y en el optimismo de la voluntad dependerá de cómo nosotros pensamos la construcción de esa voluntad en donde me parece que eh y nosotros por la salida a esta pandemia la salida a la crisis definitivamente tendrá que ser con formas organizativas de carácter popular que alienten la posibilidad concreta de construcción de poder popular no como elemento este solamente simbólico sino como elemento real en donde esa el enfrentamiento a la derecha lo podamos realizar sobre la base de ese empoderamiento por abajo ¿sí? en las nuevas formas este sociales que se crean como el feminismo en las no tan nuevas que por ahí tenemos raíces históricas planteadas desde el sindicalismo desde los movimientos sociales pero que sin duda esas formas organizativas de poder popular tienen que tener síntesis política tienen que tener síntesis política y yo creo que ahí vislumbramos un horizonte optimista en Argentina en términos de lo que hemos sabido construir desde distintas vertientes ideológicas pero que necesitan plantearnos nosotros lo planteamos desde el marxismo romper límites establecidos este poder repensar qué formas de gobierno qué formas de Estado podemos construir en la pospandemia la pospandemia nos plantea realmente que la crisis del capitalismo queda evidenciada que no se resuelve con ese sistema ¿no? y estamos asistiendo a una parte de la historia de la humanidad muy gráfica en ese sentido ¿no? que deja abierta la posibilidad que podamos desestructurarnos y esta desestructuración tiene que tener sin duda políticas concretas hechos concretos ¿no? me parece que una una primera medida en términos y en clave de construcción de soberanía en estos tiempos tendrá que ver con bueno pensar cuáles son las formas para crear en donde la soberanía fiscal y monetaria se constituya no como una declamación ¿no? y acá pienso en lo que decía Alicia que muchas veces declamamos pero no tenemos bases sólidas para la construcción cuando hablamos de soberanía me pregunto y esto lo tomo de Amado ¿no? que en algún momento lo planteaba por ejemplo cómo creamos una empresa nacional de litio ¿no? para empezar a dar un debate profundo sobre la utilización de nuestros recursos naturales cuando pienso en términos concretos qué forma qué sistema educativo lo digo como docente tenemos que construir que puedan los marcos de guerras híbridas salir a deconstruir ese sentido común que la derecha construye ¿no? ese sentido común basado fundamentalmente en esta cuestión de exaltar la historicidad ¿no? en esta cuestión de exaltar el individualismo la meritocracia bueno entonces el debate que es qué sistema educativo nosotros necesitamos para poder poder a esa derecha salir a enfrentarla claramente y ahí es donde volvemos a lo mismo si no nos planteamos que paguen los que más tienen sobre la base de que más tengan los que menos tienen realmente vamos a seguir en cuestiones declamativas que en realidad no van al fondo de la cuestión entonces yo también creo que nosotros tenemos un horizonte sumamente optimista en la medida que podamos generar síntesis política síntesis histórica que nos plantee como elemento central la unidad pero la unidad no como limitación de la contención de distintos sectores que se animan algunos un poquito y otros más no sino la unidad como elemento que genere mucha fuerza política para ir por más para ir a un grado de profundización en donde como les decía nosotros luchamos desde el movimiento obrero todos los días desde el movimiento social no para hacer esa fuerza de choque que tenga que salir a defender en los marcos de gobiernos populares políticas de carácter redistributivo sino que queremos debatir las políticas redistributivas por supuesto para después defenderlas donde tengamos que hacerlo así que bueno esto creo que son algunos de de los desafíos que tenemos planteado Walter Walter si la verdad que seguir con la línea manifestada por mis compañeros por mis compañeros por mis compañeras destacar que como salimos José con medidas revolucionarias desde no hay forma las mismas medidas revolucionarias que llevó a cabo Néstor y Cristina Perón y Evita esto que hizo San Martín cuando cuando gobernó el Cuyo este impuesto extraordinario a la guerra que era sacarle a los ricos para distribuirlo con los pobres y organizar el ejército donde empezó a entender que había que tener una empresa del Estado empezaron a hacer pólvora y armas nosotros mismos donde empezó a a dar derechos a los mestizos a los negros a los esclavos donde entendió que que había que cobrar una arancera a las exportaciones y tenía que también haber una arancera a las importaciones estas fueron medidas revolucionarias que Perón y Evita nos sacaron de la posguerra que Néstor y Cristina nos sacaron del infierno a ver quién puede entender que en el año 2003 Néstor Kirchner en un decreto el 392 barra 03 le haya devuelto a los trabajadores y a las trabajadoras la posibilidad de discutir nuevamente las paritarias donde no había trabajo y esto también lo hizo San Martín cuando como gobernador de Cuyo lo implementó en la defensa de la ley del pleno rural o sea no tenemos ni secretos ni misterios simplemente nos esconden nuestras realidades nos esconden nuestra historia y quiero ahí le dije a mi compañera Rosana que mostrarle esto este es un librito del año 1951 nosotros como organización sindical lo volvimos a reeditar y en este librito que es para el overord de los compañeros y el delantar de las compañeras en una fábrica industrial donde dice Perón principios del sindicalismo justicialista y hay una frase que yo quiero compartir con ustedes que está en este librito que dice los movimientos sindicales deben tener a su frente hombres de acción y de lucha vale más un león al frente de cien ovejas que una oveja al frente de cien leones este es el sindicalismo que quería Juan Domingo Perón y Eva Perón les recuerdo esto y te lo voy a mandar Alicia porque para nosotros es un orgullo y un placer esto que nos esconden que no quieren que sepamos pero si lo lo hicimos lo realizamos como trabajadores y trabajadoras gracias Walter Atilio si no yo a ver quiero declararme absolutamente optimista claro para nada una persona que tuvo cinco hijos en este país y no es optimista es un demente demente no creo serlo pero yo creo que el optimismo no basta y estoy mirando ahí buscando una frase de San Martín dice mi mejor amigo es el que enmienda mis errores y reprueba mis desaciertos ¿cómo podemos hacer nosotros esta tarea de ser los mejores amigos de un gobierno con el cual concordamos en un gobierno de esta coalición amplia etcétera ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno yo creo que lo que hay que hacer es la tarea más útil es decir mire acá vamos por un camino equivocado en otras cosas vamos muy bien pero en eso bueno aplaudimos pero cuando nos equivocamos o cuando el gobierno se equivoca porque además el gobierno no es solo Alberto Fernández hay que tener en cuenta la complejidad del aparato estatal ¿verdad? todo lo que si de repente la orden viene bien desde muy arriba y luego cuando llega al segundo tercer nivel se desvía por completo y hay que señalarlo porque yo creo personalmente que la estrategia que está siguiendo la derecha es la estrategia de la boa constrictora o sea ellos van a tratar de asfixiar a este gobierno privándolo de los recursos financieros que el gobierno necesita imperativamente para enfrentar la pandemia y sobre todo la catástrofe que viene después de la pandemia la gran depresión y caída económica al no aprobarle esos presupuestos ¿verdad? y al por el contrario insistir por ejemplo en resolver el tema la deuda desconociendo que a nivel mundial se habla cada vez con más frecuencia del jubileo universal porque hasta los economistas de derecha te dicen que acá nadie va a pagar nada porque si pagan no se puede poner en marcha el proceso productivo que lo importante va a ser que la gente tenga capacidad de consumo y por lo tanto hay que hacer tabula rasa como si eso fuera la segunda guerra mundial ¿qué pagaron los alemanes a la salida de la segunda guerra mundial? ocasionaron una guerra que votó 60 millones de muertos ¿verdad? y no pagaron un mango hablando en criollo los japoneses pagaron pero el 2% o el 3% lo acordado después ¿por qué? porque necesitaban reactivar la economía y si los japoneses los alemanes pagaban digamos la deuda de las reparaciones de guerra no había reanimación posible ¿qué hizo Inglaterra con nosotros? que era la gran deudora nosotros que tenía Argentina que era acreedora de Gran Bretaña no dijeron los ingleses no tenemos dinero así que hagan lo que quieran tomen los ferrocarriles la central hidroeléctrica o la termoeléctrica y arreglense y ya está y no pagó ¿y qué pasó? no pasó nada acá nosotros creo que cometimos un error al meternos como un objetivo fundamental presionado por supuesto por la derecha por los fondos buitres por los grandes medios pero nosotros los grandes medios son parte de los fondos buitres ¿no es cierto? esa vida nos metimos ahí con un compromiso que por ahora bueno durante 5 años no va a ser muy gravoso pero después ya nos viene el tsunami entonces yo creo que nuestra misión es decir lo que no se está haciendo bien o lo que se enfoca de una manera equivocada y al mismo tiempo apoyar al gobierno para que rectifique a tiempo a partir de esa premisa de San Martín ¿verdad? que el mejor amigo es el que enmienda mis errores y reprueba mis desaciertos como errar es humano ¿no es cierto? entonces tenemos que tener esa actitud creo que vamos a salir bien de esto pero va a exigir un enorme esfuerzo una gran capacidad de movilización mucha organización porque la movilización si después no se plasma una estructura organizativa efectiva y continua bueno es un momento ¿verdad? es un espectáculo muy lindo pero luego prácticamente no queda nada entonces me parece importante eso y fortalecer al gobierno un gobierno vuelvo a repetir que está bajo ataque la estrategia la asfixia económica financiera para luego crear una situación de caos de ingobernabilidad porque lo que dicen esta gente es cosa muy grave cuando dicen que acá yo el otro día haciendo un pequeño ejercicio me puse a buscar dictadura Alberto Fernández bueno hay miles y miles de referencias en google en donde aparece ya Alberto Fernández como un dictador y esto parte ya lo sabemos parte de la creación de un clima de opinión arrasan las instituciones no puede liberar el congreso quieren reformar la justicia nos impiden hablar nos colocan un tapabocas que es como si fuera un bozal con lo cual no podemos todo esto hay que ponerlo en el conjunto de ese plan por eso mi preocupación yo creo que la podemos ganar pero el optimismo no me puede llevar a mí a desconocer que acá hay una agresión sistemática en nuestra contra que se nos está declarando la guerra que se le ha declarado la guerra al gobierno una guerra híbrida como decimos daña pero guerra al fin que puede ser letal y que yo no veo por ahora hasta ahora y ojalá no me equivoque una respuesta enérgica para neutralizar esos ataques nada más y bueno agradezco la invitación y ojalá sigamos teniendo debates y charlas de este tipo que son sumamente ilustrativas para todos que todos aprendemos mucho muchas gracias Bora me desmuteo bueno nada muy rápido gracias Alicia que conseguiste la constitución de 1949 porque si no fuera por ese estatuto físico que se puede por ahí encontrar es una de las constituciones la constitución la única que se evaporó se evaporó es algo increíble en este país ocurrió que una constitución fue dada de baja de hecho es algo impactante y voy a decir que tampoco se estudia esa severa circunstancia en las universidades a menudo me encanta preguntar abogadas y abogados ¿cuántos saben de historia del derecho por esto de que en esto de capacitar por la ley Micaeda y demás es buenísimo ver como nocionalmente muchísima gente del derecho cree que el derecho tiene una consustanciación casi metafísica de existencia como si no hubiera ordenadores conceptuales que son urgidos por los contextos socioculturales pero bueno así que qué suerte yo también tengo una por ahí pequeñas porque es evidente las que pudieron sobrevivir al masazo brutal de las represiones dos cuestiones que me gustaría es justamente lo que Atilio comenta el panorama de los acechos es el panorama en el que se pueden justificar o encuentran explicación plausible esas mesuras en las que efectivamente a la que mesuras que tienen que ver con ciertas ciertas conductas que ha tomado ciertas decisiones ciertas resoluciones yo no me voy a yo creo que efectivamente puede ser muy incómoda la ATP pero trabajadoras trabajadores y trabajadores pudieron sobrevivir yo no imagino lo que hubiera sido el asedio mayor sin que esto hubiera podido llegar a esas 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 gentes yo creo y ya yendo en materia muy más más propositiva que efectivamente hay dos cuestiones yo no dejo de pensar en el significado y creo que Amado sabe mejor las cuentas del 2% del producto que se ha puesto en esta contingencia en este momento 2% del producto bruto está en todo eso ATP IFE haber estimulado más se pagaron casi 3 veces más de asignaciones universales etcétera los derrames brutales la comida etcétera que ha tenido que yo en ese punto no no quiero ser alcahueta orgánica de mi gobierno pero quiero decir que me satisface muchísimo que se hayan tomado esas medidas tan enérgicas y dos hay una observación internacional bastante interesante respecto de la Argentina más allá de lo que Atilio comenta sobre todo por las huestes googleeras y troleras que están existiendo por ahí no no la tercera cuestión que quiero decir en todo caso es efectivamente estamos esperando que se constituya en ley ese impuesto ese gravamen que estoy segura que también estamos opinando que podría ser mucho más estable que apenas el de una original pero ustedes saben cuáles son las condiciones de imposibilidad que está habiendo inclusive para regular la asistencia telemática a las sesiones de congreso es increíble y sí una cuestión que me parece mucho muy grave esta esta traba que se está poniendo nada menos que para la reforma judicial espero que eso sí que es una una circunstancia muy grave de momento yo les quiero decir de momento la que me parece más grave es esa porque eso sería pero en fin digo esta oposición que hoy tenemos que bueno yo algún algún día por ahí digo en que tres grandes segmentos está conformada pero no me voy a detener en esto hoy yo sí creo que hay sí que enfrentar una circunstancia devastadora hay algunos algunas sintonías interesantes que insisto tal vez Amado esté más al tanto Walter Oatillo y tal vez José y Alicia y Tania y es que notablemente está habiendo una reactivación en este momento este es un país también raro en ese punto porque está habiendo una cierta reactivación económica digo planteando la circunstancia de una devastación por por en fin por inercia todavía en el acoplamiento perdón estamos todavía en plena pandemia ¿no? es decir esto imposible no verla quiere decir que estamos estamos en el desfiladero apenas un poquito más ancho la sí lo que se viene es una batería fundamental tengo entendido de que está viendo aciertos perdón yo quiero decir que más allá de las circunstancias arquetípicas que tiene la negociación de la deuda sí me felicito mucho que haya sido Martín el tipo que efectivamente llevó esto adelante con una una consistencia que bueno hubiera sido no sé la situación era de gravedad total absoluta como es absurdo poner un énfasis base en insistir en esto yo espero esa batería sobre todo que tiene que ver con los lazos que va a haber para refuncionalizar y poner en movimiento a la pequeña y mediana empresa en nuestro país espero renta básica universal obviamente la renta básica universal que yo espero no tiene las características de los fundamentos nocionales básicos tipo Wistande y toda la gente que en fin hace años que viene proponiendo la tal circunstancia yo hace mucho tiempo estaba convencida de eso después medio como que pasó ahora estoy súper convencida de que tiene que ver por lo menos renta básica universal para las mujeres discúlpenme pero creo que las primeras las más averiadas las primeras que hay que atender son las mujeres y me parece que eso si ustedes hablen que de la IFE 59% de las receptoras fueron mujeres ¿cierto? y voy a animar fortísimo en todo lo que pueda que la renta básica universal que bueno va a ser universal como el primer voto liberal ¿no? que era universal solo para los varones entonces yo ahora voy a proponer la universalidad del otro lado va a ser universal si efectivamente se allega esa renta por lo menos a las mujeres de los cuatro primeros de Siles ahí hay mucha jefatura femenina mucha y además hay mujeres que están en condiciones muy lamentables en este momento ¿no? porque son las más primero las que se van a se caen más del mercado dos las más difíciles de incorporar al mercado laboral sea como fuere la circunstancia que viniera entonces yo creo que la renta voy a trabajar muchísimo porque eso me parece que es una medida redistributiva fundamental insisto no puede ser universal a la manera predictiva de ¿cómo diré? del folletín original y sobre todo en España se defiende todavía la universalidad imaginen una universalidad que alcanzara Macri es de digamos de estrépito ¿no? ustedes saben que en el principio o a los síos entonces yo creo que la universalidad insisto es paródicamente la universalidad del primer voto dado que se tenía por universal en suma yo creo que vamos por ahí estoy segura de que tenemos que hacer medidas muy por activas para fundarle razonabilidad y esta hiperdurabilidad a las mujeres en el mercado laboral esto lo vamos a batallar y si un orden de cuidados que sea mucho más publicizado ustedes saben que va a venir un programa de cuidados yo estoy absolutamente convencida que el orden de los cuidados tiene que estar a cargo del estado en gran medida porque por otra parte se sale del sortilegio del llamado costo de oportunidad en las mujeres de los sectores populares y no solo de los sectores populares y con esto voy a terminar ustedes saben que en economía el costo de oportunidad se hace muy refinadamente pero la condición femenina lo hacemos de manera bruta y torpe y llegamos a lo mismo a ver qué me conviene tengo que tomar un colectivo me tomo dos horas tengo que tomar un 30 me pagan tanto tengo dos horas con quién dejo los chicos quién me los cuida costo de oportunidad rotundo me quedo en casa y esto es lo más conmovedor que tengamos tenemos que pensar tenemos que pensar en cómo resolver la retaguardia estratégica de los cuidados y esto para mí son empeños fundamentales del estado en fin mi programa como ustedes ven tiene un sesgo de género de la gran flauta pero me parece que es justamente la hora cardinal de que tenga que haber justicia social y justicia de géneros ni hablar de las personas trans de las personas de las otredades a las que estamos obligadas obligades hoy a resolver el problema de la completa ciudadanía como ustedes ven mi programa es un poco más intimista pero tan estratégico como resolver efectivamente la deuda muchas gracias cardinal de que tenga que haber justicia social y justicia de géneros ni hablar de las personas trans de las personas de las otredades a las que estamos obligadas bueno si José podemos poner unos fideos y quedarnos 40 50 horas porque quiero saber quién va a ser el tuco eso me gustaba yo ya sabía que venía esa buena respuesta obviamente porque la verdad que es un encuentro extraordinario te deja la cabeza latiendo y reverberando y el corazón palpitando vas votando me convenció me convenció me convenció la verdad que es una hermosura y espero que lo podamos ya que no nos dejas poner fideos seguir lo hagamos pronto de vuelta sea además que me voy a enojar con Atilio para empezar yo tenía pensada una intervención totalmente disruptiva para hablar de la capacidad de gestión y de la importancia de la gestión en base a la figura de San Martín pero bueno con todo lo que escuché no vale la pena así que voy a empezar por por enojarme con Atilio en esta dicotomía que pone entre espectador y observador y cuál era la otra palabra protagonista protagonista cómo no van a ser protagonistas dónde aprendemos nosotros las cosas para empezar y entonces a partir de eso porque la acción es idea y la idea se vuelve acción así que el protagonismo es central yo creo yo creo que la Argentina cuando comenzó la democracia muchos como yo que éramos jovencitos nos faltaron los 30.000 a la Argentina le faltaron los 30.000 entonces es una democracia que empieza débil desde el punto de vista de la transmisión cultural de la oralidad de compartir experiencias y por primera vez en nuestra historia nueva eso no sucede creo que eso es uno de los motivos por los cuales el movimiento nacional y popular en algún formato ha vuelto en cuatro años que es un hecho inédito en nuestra historia a Perón y al pueblo argentino le tomó 18 años encontrarse pero inédito para este momento de nuestra América uno habla con Rafael con Evo y las cosas no parece que van a suceder como en Argentina entonces ahí hay algo para mirarnos y para poner en la alforja de la buena memoria y de las cosas positivas ¿no es cierto? así que no voy a aceptar que no sos protagonista de ninguna manera y después retomar algo que dijo el Tano ¿no? que me parece central che no es todo lo mismo la reta no es lo mismo la reta no la reta está del otro lado y les voy a contar una anécdota la reta fue el tipo que Menem puso en ANSES para terminar con el sistema jubilatorio entonces no es lo mismo ni va hacia el mismo lado ni representa lo mismo ni su historia es lo mismo no es solo que hoy cagan a palos a las compañeras y compañeros que van a decir su verdad relativa y protegen y cobijan a otras personas que van a decir otra cuestión ese es un hecho de hoy pero también el pasado fue lo mismo él fue el gerente general de ANSES para terminar con el sistema jubilatorio en la Argentina de Menem del consenso de Washington entonces no estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el TAN y entonces aprovecho para imbricarlo también con Alicia con Dora con Tania cuando hablamos de presas y presos políticos también hablamos de Milagro pero también de Gabriela Rivadaneira en Ecuador ¿no es cierto? y me parece que esto no lo podemos perder de vista porque el lawfare es una cuestión regional es una cuestión instrumental y es una cuestión coordinada y entonces también entre las mujeres ponerla a Dilma pero primero que nadie a Cristina la principal perseguida política de Sudamérica la principal y recordar que el primer Temer se llama Julio Cobos y que si no hubiera estado Cristina y el pueblo argentino en el medio otro hubiera sido el cantar en el año 2008 y a partir de esto retomar algunos temas que se hablaban también vos sabés que Walter ese librito que tan amorosamente compartió a mí me lo llevó a la cárcel así que tuve la oportunidad de verlo ahí y entonces aprovecho para agradecer a todas ustedes y todos ustedes que nos acompañan y que nos siguen acompañando porque lamentablemente el símbolo de los tiempos de Argentina es Jujuy aquel lugar donde Milagro Sala está preso y Blakir está matándose de risa después de haber hecho las noches del apagón yo creo que en ningún lugar se representa a la Argentina de Lofer de Macri de los tiempos que corren si no miramos Jujuy y y a partir de esto compartir primero para mí la pospandemia no existe la pospandemia empezó la primera semana de la pandemia cuando Techin echó 1500 personas la pospandemia es una construcción cultural histórica que las clases dominantes van a decir cuando cuando sucede por eso creo que soy la pospandemia y es muy importante todo lo que viene haciendo el gobierno el sentido de lo que viene haciendo el gobierno muy importante y creo que debe ser el puntapié inicial para hacer las reformas estructurales hoy Argentina no tiene destino sin los servicios públicos en manos del Estado Argentina no tiene destino sin una política exterior que le sirva a Argentina en la cual no necesitas pelearte ni con Estados Unidos ni con Europa pero tenés que entender que tu aliado estratégico es China y esto nos lo mostró Macri que quiso destruir de todas formas las represas Kirchner-Sepernick se acuerdan la primera semana de febrero del 2016 una operación medioambiental con el diario La Nación de los Mitre y claro a Macri la primera vez que vimos y la última que importaba el medioambiente pero fue para destruir esas obras en las cuales incluso metió preso al titular de la empresa argentina Gerardo Ferreira porque está claro que Macri no era la dictadura cívico-militar pero sí está claro que la dictadura era cívico-militar entonces muchas cuestiones son una continuidad por ejemplo meter presos a personas para robarle las empresas y esto no lo podemos perder de vista en esta fecha tan importante porque si no pareciera que todo es lo mismo entonces yo creo que es el tiempo la pandemia y les pido por favor que nunca digamos la vuelta a la normalidad porque si la normalidad es un mundo donde el 1% de la población tiene el 50% de todo yo no quiero esa normalidad es un techo muy bajito para nuestro gobierno y para nuestros reclamos cuando volvamos a la polis como dice Horacio González tengamos algunas reformas estructurales ya en marcha o hechas en las cuales el impuesto del que se habló que me llena de orgullo que sea máximo un flaco de las nuevas generaciones de la política junto con Heller los que lo llevan adelante porque eso rompe el sentido común pero me parece que si vamos a algún modelo de renta básica universal que yo creo que tenemos que ir es central que eso está acompañado por una reforma tributaria de donde salgan al menos parte al menos parte de los recursos para esa situación yo sé que Atilio vive obsesionado con el tema impositivo porque claro ahí está la base de lo redistributivo ¿cierto? entonces me parece que reformas estructurales es importante me parece que paritarias libres necesitamos un shock distributivo necesitamos no caer en el viejo ensueño y cuento argentino del país agroexportador que el modelo que la Argentina va a salir de esta situación exportando es mentira es mentira Argentina va a salir de este modelo de esta situación con el mercado interno con la potencia de sus trabajadoras y trabajadores como es mentira que necesitamos un superávit fiscal o un equilibrio fiscal miren cuando llaman que necesitamos un presupuesto responsable eso también es una construcción social y es una construcción histórica ¿responsable para quién? porque el presupuesto es una herramienta entonces que tenga superávit o déficit son cuestiones instrumentales que sea responsable quiere decir que todas las argentinas y argentinos tengan trabajo quiere decir que todas las argentinas y las argentinos sean libres libres de vivir sin penurias y libres de vivir sin miedos así que en este día que conmemoramos a San Martín que vivía seguramente con pocos miedos pero que demostró que se podían hacer un montón de cosas imposibles yo quiero que pidamos lo imposible para que pasado mañana sea el escalón desde donde volvemos a buscar nuevas imposibilidades muy bien bueno vamos a ir llegando al final llegamos creo que dos horas y media tomo la la propuesta de de Amado de cubanizar nuestros debates y el próximo va a durar ocho horas pero bueno dos cositas una sobre las propuestas yo les quiero contar que nosotros contame cómo te va si después hemos hemos hecho una propuesta sobre violencia institucional que fuimos recibidos formal y oficialmente por la ministra de seguridad de la nación es una propuesta de crear un observatorio autónomo externo al estado porque creemos que una de las lacras que hay que cortar de una vez por todas es que nos sigan matando a nuestras niñas y niños no es posible terminar con eso con protagonismo de de las familias de los organismos de las personas humanitarias hay también tenemos el miércoles una entrevista colectiva para dar opiniones sobre la reforma judicial digo sobre esto que decía Atilio de ser activos de proponer de opinar y de pedir de yo creo que pensando en San Martín y en nosotros y en nuestra historia y en la historia de los 30.000 y todo lo que podemos decir me parece a mí que hay una cuestión que hay que asumir que no hay oportunidad sin riesgo y que no hay riesgo sin oportunidad me parece a mí que eso lo aprendimos ellos fueron crueles porque nosotros tuvimos la oportunidad estuvimos muy cerca en aquellos años y ellos también saben ahora de que acá hay una gran oportunidad y por eso están tan terriblemente agresivos y brutales y provocadores así que es un debate que lo vamos a resolver en la vida estoy seguro que todas acá todos más allá de lo que opinemos que va a pasar si vamos a jugar para que se dé para este lado y eso es lo que va por último les quiero proponer nosotros vamos a seguir con este ciclo estamos decididos a a instalarlo como un espacio de encuentro de debate de propuesta el 11 de septiembre es una fecha en disputa para nosotros es el aniversario del golpe de estado contra el compañero Salvador Allende y también podemos discutir los efectos de las bombas contra las torres gemelas y el acta patriótica y que comenzó de allí y todavía podríamos discutir aún más lejos pensar el sentido de nuestro sistema educativo tradicional formal también creo que los convocamos desde ya vamos a pensar un formato en que podamos tener más tiempo todos vamos a pensarlo hay y bueno nada el 11 de septiembre en realidad vamos a discutir en términos nuestros aquella vieja consigna le dieron mil sentidos pero para nosotros es claro lo decían barbarie o no sé qué para nosotros para nosotros es o el mundo cambia o este mundo es un desastre no quiero repetir a Rosa aunque me encanta y creo que todas todos nos sentimos herederos de esa Rosa pasionaria y dispuesta a luchar por los derechos de todas y de todos que lleva a decir eso de el mundo es socialista o es una barbarie creo que la vida mostró de que como se llama que no sea esto que esto no sea el futuro como decía aquel patriota y esto es el futuro diganme que no venga nosotros no queremos que venga este futuro y con ustedes nos sentimos mejores y más fuertes gracias a todas y todos los que participaron a los miles que han escuchado y nos volvemos a ver gracias chao